¿O eso era un acto? Lo estaba amarrando a Correa. Evo Morales nos dice que cuando era chiquito su papá le decía a Evo eres medio sonso. Mi papá una vez me dijo, Evito, tú pareces sonso contento. Yo silbándome, cantando detrás de la oveja, detrás de la llama. Bueno, parece que su papá la verdad que era un visionario, ¿no? La verdad que era un hombre lúcido y Evo sigue siendo un sonso contento. Lo importante es que él está contento y la mayor parte de los bolivianos también, pero que Evo es un sonso está más o menos probado. Isabel Allende se molesta con los críticos. No importa que un caballero barbudo me ponga una crítica pésima si tengo una cola que sale del corte inglés en la lluvia para la firma del libro. ¿Qué se joda el caballero barbudo? Bien por ella, pues bien por ella. Ella vende un montón de libros y el caballero barbudo que la critica, no. Y ella tiene una mansión en Sausalito y el barbudo, no. Y Isabel Allende se molesta ya con los machos en general. Los machos que manejan los pequeños mundillos literarios de los clubes literarios, de la crítica, de los profesores, de la academia y todo eso, son casi todos hombres. Y ellos no le han dejado entrada a la mayor parte de las mujeres. Yo en esto, con lo mucho que admiro a Isabel, no la acompaño en esta reflexión, porque ella pretende decir que es víctima de una discriminación machista, pero por el amor de Dios, ella ha vendido más libros que cualquier escritor macho. Y nada más, si hay una discriminación, es a favor de ella, porque la mayor parte de las personas que compran novelas son mujeres, que compran novelas de una mujer. Así que no es que los machos se han conspirado para que ella no venda libros, ha vendido una montaña de libros. Así que me parece que si los machos querían impedir su triunfo literario, han fracasado, porque las mujeres son las que compran novelas, mayoritariamente. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Buen fin de semana. Suerte a Colombia mañana, que juega con Turquía, ¿no? El Sub-17, suerte, suerte. Y ojalá que ganemos los Juegos Panamericanos del 2015. Los del 2015 o 2014 en Toronto ya me han nombrado a mí corresponsal de NTN para la gimnasia femenina. Gracias, buen fin de semana. Soy Jaime Beir y nos vemos el lunes. Chau, chau. Chau. Chau.